Y recuerda que aquí le informamos del caso de un hombre que acosaba a un adolescente por la red social Snapchat y que incluso se presentó en su propiedad sin ser invitado. Pues hoy en la mañana los detectives del departamento de policía de Lake City localizaron al sospechoso de 20 años, Victor Thurman, en un apartamento en la cuadra 6200 de West Belfort Avenue. Thurman fue arrestado sin incidentes y llevado a la cárcel de Lake City. Se podrían aplicar cargos adicionales. En espera todavía estamos de una mayor investigación y resultados.